Bueno muchachos, bienvenidos a otro video más, a otro gameplay, otro reto más que vamos a hacer el día de hoy Pero antes de empezar el video, hoy vengo muy inspirado, que de hecho voy a quitarle el volumen al Fortnite Pero bueno, hoy vengo muy inspirado para aclararles algo que pues mucha gente está molesta Más que nada los hates, ¿no? Y bueno, ¿cuál es esa aclaración? O sea, antes de empezar el video quiero dejar algo bien claro Primero, pues podrán notar que yo no soy el mejor jugador de este juego de Fortnite Lo habrán notado desde cuando, obviamente, que no soy el más pro ni nada Entonces, bueno, el propósito de los videos es entretenimiento, como ustedes lo saben O sea, no, eso sí, no soy el más pro ni van a ver aquí jugadas así, uff, sumamente pros Aunque aclaro decir que a veces sí me salen buenas jugadas Pero bueno, el punto es eso, que bueno, no soy el más pro como les digo Y los retos los hago por diversión Y para que ustedes tengan algo con que entretenerse pues al final del día Bueno, ¿saben? Esto es entretenimiento, ¿saben? No es para que vengan aquí Bueno, más que nada los hates que vienen a decir Uy, qué malo, qué mal jugador, 1x1, manco, mejor pásate al Minecraft A ver, gente, escuchen Obviamente no voy a estar peleando con esas personas O sea, primera porque ya tengo más de 20 años yo Como para estar peleando con gente que, bueno, estoy seguro que es menor de edad Y en tercero, pues sí, lo vuelvo Igual aquí cualquiera me gana en el Fortnite Pero en otros juegos, sí, les reviento el orto Como dicen, uy, perdónenme por esa palabra Eso es para los haters Y para los subs que siempre me comentan que, bueno, les gustan mis videos Que me ponen retos Los adoro, les compro un loro Ah, se crean, no es cierto Así que bueno, me puse serio Le voy a pedir al editor que no me ponga música aquí Para que estos dos minutos que ya estuve hablando Ya, ya, basta, basta, basta Vamos a ir al reto El reto de hoy es de Oris XD Se los voy a poner por aquí En la pantalla como siempre Como es costumbre Y nos dice, lo estoy buscando Aquí está Los voy a poner aquí Dice, te reto a ganar una partida sin construir Ni una sola vez Y solo puedes tener escopeta de cualquier tipo Eh, a ver Les digo, sean claros con sus retos A ver, voy a ir marcando de una vez Donde quiero saltar Yo creo que en Ciudad Comercio Para leer bien el reto Una partida sin construir Ni una sola vez Y solo puedes tener escopeta de cualquier tipo Y fusil de asalto Entonces, bueno Eh, nos podemos curar Podemos tomar curaciones Lo que yo entiendo De hecho me volvió a escribir Dice, te reto a hacer uno de mis Nueve mil novecientos noventa y nueve mil Ah, no es cierto Bueno Por fin, ya salió tu reto amigo No te preocupes Todos van a salir Gente, no se preocupen Hace tiempo que no juego con Lins Estoy bastante feliz Porque no Esta es mi skin favorita Eh ¿Por qué creen? Por... Por... Vean Bueno, ya Voy a estar ahí de... De mala leche Como dicen Ah, y otra cosa Eh... Es seguro que... En estos momentos no mejore Porque mi control ya no sirve de nuevo Qué mala suerte Vean Avanza cuando quiere Ahora estoy corriendo Pero... Eh... Va a llegar el momento En el que se pare Vean Ahí estoy... Estoy presionando el bot... La palanca El joystick Y vean cómo corre Lentísimo ¿Por qué? Porque ya no reacciona Ah, vale Ahí está Ahora sí quiere Pero bueno Vamos a continuar con el reto De Oris XD Eh... Definitivamente No se compren Mandos de la Play Digo Ni siquiera tengo la original Es decir Están vivo Si estás bien pinche pendejo Pero he visto que Son Muy desechables Uy Rompí el reto Gente Se supone que no era construir Y ya estoy construyendo Venga Ahora sí No, no, no Construcción no Construcción no Vale Es pa' pura Chingada Güey La palanca Se mueve horrible No manches Valió madres Mi control Creo que voy a dejar Los retos Por un momento En lo que consigo Otro mando Es que creo que alguien No sé si fue mi gato O uno de mis sobrinos Tiró mi control Vean No me deja correr Corre Ahí está Les juro que estoy presionando El botón Bueno El joystick Hacia ese enfrente Ya saben Para que corra Y no corre Pero bueno Desafortunadamente Así es esto A ver Voy a tirar el material Que ya perdí No manches Soy Estúpido Es que no puede ser Se me olvidó Que decían Ningún tipo de construcción A ver Es diferente Estar jugando Sin grabar O sea Estar jugando así Normalito Sin presión A ponerte a grabar Y que te salga Pues Una Partida buena ¿No? Que es lo que intento yo Entonces Por eso A veces Como que se te va la olla Y pues Te pones a construir Te pones a romper el reto Inconscientemente O sea No te das cuenta No es que Sea yo aquí El El más tramposo Asqueroso Que me valga Que me valga Un orto Los retos No, no, no Es porque Bueno pues Inconscientemente Se te olvida Uf Aquí no vi en nada A ver Creo yo Que no estoy construyendo No sé A veces Es que Entre grabación No me doy cuenta De lo que hago Pero bueno Buena No sé si Últimamente Me topan Con más bots Por Mi manera De jugar Mi nivel Bueno ya me voy Por acá Iba a construir Una rampa ahí Pero ya Estoy 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 No Lo esquivé A un pelo De que me tocara Esa cosa Uy Como extraño Ahí tenemos Alguien Joder Es que Todo se Bueno Se descompusieron Los joysticks Del mando Y pues Con eso Es todo El control Porque Es lo que Más utilizas Los joysticks Vean Eso es un bot Pues bueno No me voy A quejar De momento No me voy A quejar Estoy Agradecido Que me toquen Puros bots Agradecido Con el de arriba Agradecido Con el de arriba Uy 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 Voy con esos tipos A ver Aquí hay unos escudos Me los voy a llevar Y venga Vámonos 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 No puedo construir Ni una sola vez Tengo que estarme Acordando Constantemente De eso Porque si se me olvida Pierdo el reto Que ya lo hice Porque yo puse Estas dos rampas Estas dos rampas Esta y la de arriba Yo las puse Entonces Prácticamente Estoy perdiendo El reto Téngame Un poquito De ¿Cómo se le dice? Bueno No sé Bueno Dame una segunda oportunidad Un segundo chance Porque Les digo Es difícil grabar Y Pues se te olvida Lo que estabas haciendo Aquí está Esta máquina De Galactus Que por cierto Ya se viene Galactus Pero bueno Creo que soy El mejor conductor De ser El El peor conductor Al mejor Bueno ya no Retiro lo dicho Vamos a la gasolinería Que está Que está Por aquí Bueno ya Me voy a bajar De esta cosa Vamos a recuperar Vida Corre por favor Ahí está Tengo que Prisionar fuerte Esto Recuperamos Vida De estos Barrilitos Así que bueno Oryx XD Estamos haciendo Tu reto Porque Me lo pediste Muchas veces Pero Ya saben Tengo Sin exagerar Unos Treinta y tantos Retos Por hacer Entonces Bueno Pues A ver Me voy a llevar Estas Que me ayudan Más Vamos a Avilar un poco ¿No? Ya vámonos Ahora si Me lo estaba Pide y pide Y bueno Les digo Tengo muchos retos O sea Ténganme paciencia A ver Pues No veo a nadie Tengo material Que lo voy a regalar Oh Creo que eso es Un skirt Que suerte Tienen algunos Tengo un skirt Dorada Agradecido Con el de arriba Por dos ¿Ya no puedo Ni editar? Por Por el Por el Por lo mismo Del joystick Bueno venga Agradecido Con el de arriba Bueno venga Este Un drop Vamos a Tomar este drop Y bueno Si sale mucho material Lo voy a tirar Directamente Para no caer En la tentación ¿Qué me salió? Bueno pues Yo me llevo esto Una ¿Cómo se le llama? Escopeta Corredera Venga Extraño la escopeta Táctica La Las Esa verdecita Que salía Eh No sé si llevarme Vale Me voy a llevar esto Vean Se mueve solo Déjame Ahí está Pues que bueno Que suerte tenemos ¿Eh? Las cosas Nos están saliendo bien Después de todo Lo que hemos pasado Después de todas Las malas vibras Y eso Las cosas no salen bien Es que así es Si tú quieres Alguien joder Pues Le va a ir mucho mejor A ver Eso no lo necesito Porque es material Pero bueno No hay gente Y ya extrañaba Jugar con lince ¿Por qué creen? Cerdo depravado No es cierto No sean cochinos Ah no es cierto Nada más yo puse eso Bueno 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 Alguien ahí Alguien ahí A ver Frenó Frenó Nos vamos a enfrentar Es ese miedo Al éxito ¿Dónde está? Güey ¿Cómo no lo mato güey? No seas mamón ¿Dónde poronga se fue? No me jodas Hay que hagas Aguas más puercas Se me escapó El joto güey Seas mamón Ay no puedo construir Ni estúpido Ahora como me bajo Oh por dios Se me olvidó Bueno ya Puse esa rampa Ojo ojo Ahí hay alguien Está difícil eh Perdí el reto Perdóneme Perdóname Oryx Pero vieron que iba a matar Ese tipo Le dimito dos escopetazos Y le quito treinta No mames Seas mamón güey Era para que esto Fuck Era para que ya estuviera muerto Ese tipo A ver No puedo construir Uy 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 Me bajó Bueno me bajó un poquito De escudo Es un bot Nos escondemos, nos escondemos Porque hay que curarnos, no puedo construir A ver, vente No, tú, 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 tú Tú eres el elegido, perfecto Creo que ahí está, ahí está, ahí está Creo que es el que Iba a matar Se está poniendo buena esta partida, eh Ahí Güey, dale Ay, no manches, estoy bien nervioso ya A ver, no voy por el, seguramente tiene este Material y eso, pero Eso no me interesa Lo que me interesa es un escudo gordito No sé si, creo que sí son bots, ¿no? O son malos jugadores como yo ¿Tiene escudo gordo? ¿Tiene escudo gordo? Sí, 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 sí A ver, la cambio por esta Ah, sí, 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 sí Vamos a Curarnos aquí Aquí estaba el otro tipo y se me escapó O sea, puso una cama elástica No sé cómo mierda se le llame Y bueno Sí se pudo pelar Y no me lo he encontrado A ver, me llevo esto, me llevo esto No puedo construir Así que me voy a refugiar en esta En esta construcción que hizo el rival Anterior Quedan Cinco personas Venga Por cierto Les juro que hago lo mejor Para sacarme Las partidas La que queden Aquí está, aquí está uno Oh, 116 Wow Ya no tengo, este, granadas de impulso Si no Me lo reventaba Ya me veo, ya me veo, ya me veo Ah, ya lo veo, ya lo veo No me voy a caer No Ojo, ojo, ojo Que ya vino el estúpido ese Venga, me voy a mi nave Ah, ya no tiene gasolina Como no puedo construir Es mejor No Me puse nervioso Ay, estaba saliendo una partida bien chida Pero no Hasta aquí mi reporte, Joaquín Les juro Bueno, vamos a dar lo mejor Y necesito cambiar el mando Porque este ya Valió madres Gracias por ver el video Los quiero mucho Nos vemos Hasta mañana Adiós